0,3 por un quinto. Primero, esto vamos a convertir en fracción y para ello imaginamos que no está el decimal y si no está el decimal, 0 a este lado no valdría nada, o sea, quedó solamente 3. Ahora, debajo siempre va un 1 y como después del decimal hay un solo número, entonces un solo 0. Ahora, ¿algún número de arriba se simplificará con el de abajo? No, ¿verdad? Por ejemplo, el 1 no se simplifica con nadie, el 3 lo único que tiene es tercia, o sea, solo se le puede dividir exacto entre este 3 y como a ninguno de abajo se le puede dividir entre 3, no se simplifica, multiplicamos nomás, a ver, arriba, 3 por 1, 3 y abajo 10 por 5, 50. ¡Listo!